¡Suscríbete! Y esto es... Y ahora... Momentos J.J.P. ¡Ay! Hoy nos acompaña... Alfonso López ¡Ay! La comida, la comida... Todas la apreciamos... Sea flaco, gordo... No sé si a ustedes le han pasado que... Anda en la calle... No han comido absolutamente nada... Y de repente... Encuentra el primer lugar... Más cercano que se encuentra... Para matar el hambre... Como una bala fría, por así decirlo... Mientras compramos comida rápida... En la calle o en cualquier lugar... Siempre tienden a pasar aléctodas... Que son dignas de recordar... Y en este video será contada... Muchos de nosotros... Alguna vez nos hemos aventurado... En comer en distintas partes de la calle... Sea un kiosquito, hay chimbito... En distintos lugares... Y hasta hay un puestico... Y de arrepa bien calete... También... Algún... Alguna vez... No... No mienta... Porque sé que... Todas alguna vez... Hemos comido en un lugar... Asqueroso... ¿Cómo le podemos describir... El siguiente ejemplo? Igual... Igual... Ah... Háblale... Pau... 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 ¿En cuántas talas hamburguesas? Ah... ¿En cuántas talas hamburguesas? 20 loquitas con tu juguito... No... 20 bolas por unas hamburguesas... Eh... Activo, activo... Eh... Es que... Si, si... Pau... Tengo gente esperando en la cola... Si, si... Dale, dale, dale... Que no... Bueno, mi pana, mire... Eso es rapidito... Mi pana... Armadita, mire... Aquí tiene salsita de agua... Y salsita roja... Para que la bandee... Para que no la pase seco... Ya le llevo el juguito... Ah... Y de qué tiene el jugo... Ah... De qué tiene el jugo... Eso es de tamarindo... Mire... Pero así... Como que... Como que se acaba toda hora... Eh... La tapa... Porta, sigue echando... Siga, siga... Bueno, dale, dale... Vamos, fuera, fuera... Que toma gente en la cola... Ah... Eh... Por cierto... No, pero quiero saber... Que tiene la hamburguesa... Repollo y lechuga... Ah... Y la carnita, claro... Otra cosa es el que pasa... No es consumir comida rápida... Y más que todo... Hamburguesa... Esto nos pasa... Demasiado a menudo... Como por ejemplo... A mí... Me ha pasado millones de veces... Como lo podemos ver... En el ejemplo a continuación... El grupo, no se ve... No es muy importante... No la voy a dejar... No... No... No la voy a dejar... Pero en el mismo tiempo... No la voy a dejar... Ahí va... No la voy a dejar... Trata de pedir tu comida y de repente te pasa algo parecido a esto. Eh, buenas. Sí, buenas. ¿Qué le sirvo? Eh, ¿ya de lumpias? Lámina, no, aquí no hay lámina, aquí comida. No, lámina no, lumpia. Ah, lumpia, lumpia, ya le pregunto. ¡Azú! 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 De acuerdo, vamos a estar claros en algo. En las propagandas de comida rápida ponen los alimentos demasiado, demasiado, demasiado deliciosos. Nunca olvidaré la vez que estaba viendo un comercial de McDonald's y donde pasaban el Big Mac, así. Y casi que el televisor te lo ponía antes. Pueden verlo en el siguiente ejemplo. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ay! A mí se mandó una de esas. Aguarte, tengo unas ganas. Tengo que ir a comprar una. Aquí en Venezuela, no sé si en tu país o en otros países, el momento que vamos a comer y tenemos tanta hambre que no nos gusta esperar, nos toca hacer una sendacoda. Al final, que cuando terminamos de hacer la cola y por fin nos atienden, nos toca, digamos que nos pasa algo parecido a esto. Por fin llegué y enamoré a hacer una recola para entrar aquí. ¡Ay! Tengo un hambre loco. Buenas tardes, señores. ¿Qué puedo servir el día de hoy? Buenas tardes. ¿Será que me puede dar una pizza con queso y pedacito de carne encima? Sí, sí, sí. ¿Me voy bien? Eh, ¿demos un semenot? ¿Para qué hay postre? ¿Qué tiene postre? Mira, tenemos semen de caballo, tenemos tripas de toro, por lo que quiera. ¿Rispe de toro? Eh, déme semen de caballo y un poquito de tripe de toro. 15 minutos y se va a parar. Ah, ok. 15 minutos. Ah, Dios santo. Tengo mucha hambre. Ah, Dios santo. Tengo mucha hambre. Ah, no, hombre. Me voy a parar. No, hombre. ¿Y mi pizza es con queso? 20, 15 minutos y llevo una hora y media esperando este lugar. 15 minutos. Carlos, nosotros mandamos. Carlos, la pizza con queso, prepárala, prepárala. Chata. ¿Sabes lo que opinan este lugar? Vamos a estar claros. Nadie de nosotros le crea los anuncios de los restaurantes. Pues porque estos dicen que el tamaño no importa. Pero en realidad sí importa. Como por ejemplo, cuando dicen que es gigante, en realidad es gigantemente pequeño. Cuando dicen que es tamaño vikingo, es vikingamente pequeño. Todas estas cosas de tamaño familiar, en realidad son para una sola persona. ¿Cómo así? Buenas, orden. Bueno, sí, me da la promoción de la super hamburguesa Nostro XL, el destino con vico universal, tamaño extra familiar vikinga mortal secreta de Churuguara y una Coca-Cola, por favor. ¿La quiere con queso extra? ¿La Coca-Cola? Claro que sí. No, me refiero a la hamburguesa. Ah, bueno, también. Ah, bueno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Wilkerman! Una trabalengua para la mesa 12. ¿Qué? Esto usted... ¿Qué? ¿Saben que nuestros modales al comer son distintos en diferentes lugares? Por ejemplo, cuando estamos comiendo en la calle, agarramos la burguesa con las manos, no nos importa si nos llevamos la cara de salsa y todo, y nos limpiamos con el brazo de esta manera. Pero al momento de comer en un restaurante fino, terminamos comiendo con los cubiertos y los melegantes. Mejor lo pongo bien claro en el siguiente ejemplo. Otra cosa que yo siempre he dicho acerca de la comida rápida es a que... Digamos de alguna manera venen esos kioscos asquerosos, como ya no he mencionado en los distintos ejemplos. Pero doy el siguiente ejemplo, que no son hamburguesas de 100 bolívares, ni de 50 bolívares, ni de 40 bolívares, sino que el total del costo de esa hamburguesa fue 50 bolívares. Más 1.500 bolívares que te voy a demostrar en el siguiente ejemplo. No, doctor, yo me condenaba a morir por ahí por el centro y porque esa hora me cayó, fue mal. Dígame, no sé qué tengo que hacer, tengo que hacerme exámenes, no sé. No, bueno, mira, según el libro que yo le estudié, dice que necesito una toma cal y beber una serie de medicamentos que te van a ayudar con tu problema. Y doctor, y dígame, no sé, factura, cuánto me va a costar, todo eso. Oh, bueno, yo te lo digo después. Eso es barato. Ah, bueno, gracias. Ah, doctor, usted es grande. De verdad, yo pensé que mi amor y con esa broma que usted me dio, no sé, pensé que mi amor y con esa hamburguesa. No, pero mira. Muchas gracias. Bueno, a mí es un placer, la clínica como ni tú, para mí es un placer atender a pacientes como tú. Bueno, mira, aquí te estaba haciendo la factura, bueno, aquí está, pero espero que te mejore. Bueno, muchas gracias, doctor. A él, sí, vale. Consulta médica 500, lavado estomacal 500, aguinaldo 100 bolívares, medicamento 400, total 1500, y las hamburguesas que me comí 50 euros. Ni creo que le hagan a 50, pero no, hombre. Bueno, chicos, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado el video. Todo comentario sobre la canela y comentario que afecta el video. Y ya que creas en todo el video, también les diremos que se suscriban, así que síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Dale, gordito, gordito, y compártanme en todas nuestras redes sociales. Así que creceremos y seguiremos haciendo videos de los videos. ¡Suscríbete al canal!